Hoy es un día especial para mí porque sigo disfrutando de lo que ha sido mi vida, es mi vida. Yo en el Betis llegué siendo un chaval y bueno, en el Betis he aprendido a amar, he aprendido a disfrutar, he aprendido a sufrir, he aprendido a llorar. He aprendido muchos valores en la vida en los que me siento muy identificado y yo creo que el Betis es lo que más se parece a la vida, a lo que es mi vida, que es el Real Betis Balompié.